Bueno, pues lo primero, darle las gracias a todos ustedes por la asistencia, una asistencia bastante numerosa, por cierto, cosa de agradecer. La autora lo vale también. Y darle las gracias a María José, que en todo momento ha puesto a nuestra disposición la sala y las instalaciones de la biblioteca. El contenido de la biblioteca, en parte, es esto también, hacer cultura y hacer presentaciones de libros y todo lo que venga. Pero lo corté no quita lo valiente y se lo queremos agradecer. Por nuestra parte, como no podía ser menos la Asociación Cultural Almósita, pues hemos puesto nuestro granito de arena para que Libertad hoy pudiera estar aquí, pudiera presentar su libro y pudiera hablarnos de todo lo que tiene aquí. Libertad, pues bueno, es una chica muy joven, todo el mundo conoce a los padres, a María Carmen, que no la conoce, y a su padre. Y Libertad, pues bueno, es una chica muy joven, una futura promesa, porque con la edad que tiene, la juventud que tiene, bueno, pues que nos tenga ya escrito un libro de estas dimensiones, habla bien de ella, dice muy bien de ella, y bueno, pues simplemente ahora le paso la palabra a ella, que ella nos explique los pros y los contras que ha tenido para la edición y la publicación de este libro. Gracias. Pues, hola, antes que nada, que muchas gracias por haber venido, que no esperaba que viniera tanta gente y que estoy muy contenta de veros a todos aquí, de verdad, muchas gracias. Antes de nada, voy a preguntaros, ¿cuánta gente de aquí ha leído alguna vez una novela romántica? Mucha mucha. ¡Ah! Vale, vale. Entonces ya más o menos, algunas de vosotras ya sabéis lo que hay. Antes de nada, os voy a, para los que no sepan, o no estén tan familiarizados con el género, os voy a hablar más o menos un poco de lo que hace una novela romántica. Una novela romántica es, como su nombre indica, una novela cuyo principal foco es un romance. Normalmente entre dos personas, un hombre y una mujer, ahora hay más cosas, pero clásicamente un hombre y una mujer. Y a ver, me traigo, me vais a perdonar que me traigo aquí una listilla con las cosas para no quedarme en blanco. Vale. Mira, pues los elementos de una novela romántica son, para empezar, la protagonista, una heroína. Normalmente es una personaje que es fácil identificarse con ella, aunque sea un poco porque normalmente es cariñosa, es valiente y bastante honesta. Luego, como contrapartida a la heroína, tenemos al héroe, que es básicamente un hombre un poco idealizado, porque la lectora tiene que estar, tiene que investir en él, ¿sabes? Tiene que sentirse interesada por ver qué es lo que pasa. En estas novelas románticas, yo estoy hablando siempre del punto de vista clásico, que normalmente también lleva un componente histórico. Normalmente la heroína suele haber venido de un entorno más bien cómodo, ¿vale? Y el héroe es todo lo contrario, a veces. Suele ser un hombre un poco al margen de la ley para añadir al factor peligrosidad. Peligrosidad que no es de él hacia la heroína, sino en general en el estilo de vida. Suele ser un pirata, un bandido, un asesino a sueldo, normalmente con buenos motivos. Que más un guerrero, un vikingo, porque a las mujeres no gusta leer esas cosas, ya está. Y luego tenemos obstáculos que se exponen en el romance de estos dos protagonistas. Ya sea un choque cultural, porque siempre hay choque cuando se conocen, ya sea porque vienen de culturas muy distintas, de estilos de vida distintos. Siempre suelen conocerse y siempre suele haber roce. Pero claro, conforme avanza la trama, pasan cosas que hacen que cada uno se ponga en el punto de vista del otro, de la otra. Surge pasión y lujuria y amor y pasiones violentas y otras no tan violentas. Y por norma general, estas novelas suelen tener un final feliz. A la gente que le gusta leer novelas románticas, a ver, a las que habéis leído, ¿por qué os gusta la novela romántica si es que habéis leído más de una? Venga, respondidme. Venga, a decirlo. Porque te lo pasas bien, ¿no? O sea, son novelas que no son de tragedia, no te hacen filosofiar sobre la profundidad de la vida. Son novelas que las ves como cuando te ves tu serie de por las tardes, tu telenovela. Tienes a la heroína, al héroe, problemas que tienen que superar y normalmente se espera un final feliz. Si no un final feliz de mariposa y azúcar, por lo menos un final que dices, están bien, por ahora. Luego ya lo mismo les pasa lo que sea, pero están bien de momento. Pues por eso me gustan a mí las novelas románticas. Las novelas románticas tú te compras una y vistas una, vistas todas, tienen luego sus variedades, pero todas tienen en común algo cuando son clásicas y es que, uno, son divertidas, son sencillas y son como las rosquillas, te las lees una detrás de otra y no te dejan mal cuerpo. Entonces yo quería escribir una de estas novelas, porque la primera que me compré, la primera que me conseguí fue con 15 años y aquello fue una revelación. Dije, ostras, qué cosa más chula. Y a partir de entonces venga a comprarme novelas con escoceses descamisados en la portada, porque siempre hay un hombre descamisado en la portada, no sé, se ve que es lo que vende, es lo que casta la atención. El caso es que después de muchos años, mi amiga en la universidad me dijeron, libertad, a que tú no tienes valor de escribir una novela romántica, pero a tu estilo. Y yo dije que no y me quedé pensando. Y un día me senté y empecé a escribir. Y se me fue de las manos y un año después tenía la novela esta, de La dama y el bandolero. Pero veréis, la novela esta es diferente del resto de novelas románticas clásicas, porque mientras que mantiene todos los elementos clásicos que os he descrito antes, tiene una huelca de tuerca. Y es que no se toma a sí misma en serio. Las novelas románticas, cuando ya te lees unas cuantas, empiezas a darte cuenta de que... Perdona, me quedo en blanco. Empiezas a darte cuenta de que te ríes. Te ríes cuando te las lees porque son muy exageradas. Bueno, pues yo lo que hice fue escribir una, pero exagerando más todavía. Que el prota se supone que tiene ese guapo. Bueno, pues yo lo voy a hacer tan guapo que los animales cuando lo miran en el bosque se mueren, se quedan ahí tiesos en el sitio. Que las protas suelen tener mala suerte. Bueno, pues esta prota va a ser gafe. Le puse una maldición que la pobretica no se puede acercar a una iglesia a 10 metros porque la iglesia es chardés. Es que tiene esa mala suerte. Pues... Entonces la escribí exagerándolo todo mucho. Y dije, voy a hacer lo mío. Normalmente las novelas románticas suelen estar escritas desde un punto de vista inglés o americano, anglosajones en general. Normalmente porque las autoras son de allí y es lo que mejor conocen. Y yo dije, bueno, pues yo lo voy a hacer desde el punto de vista español. Digo, ¿qué tenemos? Piratas, caballeros de la regencia, bandidos. Digo yo, pues el equivalente español a un escocés de esos que van por ahí por las montañas con una falda y nada más. Pues que es un bandolero. Bandolero con su pañuelo en la cabeza y patillas y medio descamisado, patalones ceñidos. Bueno, el caso es que... A ver... Vale. Perdona, he mirado y no me he dado cuenta de lo que estaba leyendo. Esos son los nervios del directo, ¿no? Los males del directo, pero... No, es que me he dado cuenta que ya se me ha acabado la lista. El caso es que... Pues bueno. Básicamente que escribí un libro a mi estilo y lo hice principalmente para luego pasárselo a amiga y amiga y que ellas se rieran. Yo me he pegado unas pechas de reísolas como una tonta escribiéndolo. Total, que terminé de escribirlo. Y yo ya había escrito antes el libro y lo había mandado a editorial. Eran de fantasía, ¿vale? No eran románticos, no eran tan... Eran más serios. Pero no me respondieron porque el mercado editorial está así, o sea, que si la crisis, que si nada más quieren autores que ya han sido éxitos en otros países, no quieran atreverse con los nuevos. Por lo que sea. Mil razones distintas. Pues te directamente pillé. Y como la romántica vende bien, sobre todo en el formato digital, pues lo autopubliqué en Amazon con la ayuda de mi novio aquí presente, este espléndido espécimen de hombre. Y... Tuvo muy buenas críticas. Y entonces decidimos ponerlo disponible en versión física y de hecho este libro lo podéis encontrar en Amazon para el Kindle y en versión física, que como veis, pues está bien, está sólido, está con unas páginas al lado de las otras, mirad las que bonitas. Bueno. Y me ha ido bien. Pero claro, pasó un año antes de que me atreviera a darle publicidad porque claro, te das cuenta de que si no le das publicidad a algo nadie sabe que existe. Puedes tener el mejor producto del mundo en las manos, pero si nadie sabe que lo tienes, no consigues nada. Y pasada esta larguísima introducción en la que os he puesto al tanto de qué van las novelas románticas y qué se puede esperar de ellas, os voy a leer la parte de atrás de la novela para que veáis más o menos de lo que va. La novela se llama La dama y el bandolero. Y la he firmado como Adelina Rodríguez porque uno, me daba vergüenza firmar con mi nombre, es una novela con escenas de cama, aunque estas fueran muy sutiles y muy llenas de metáforas absurdamente elaboradas, como hay de esperar en la novela romántica que antes que decir la palabra te dicen todas las florituras a vía y por aves y yo lo he exagerado, eso también mucho. Hay un componente muy satírico en esta novela. Y lo firmé como Adelina Rodríguez, que porque mi nombre es Adelina Libertad Delgado Rodríguez. Entonces dije, pues por fin, después de 25 años de tortura sin parar, voy a poder utilizar mi nombre telenovelero para algo que me sirva. Y esto, la dama y el bandolero. Os voy a leer la parte de atrás. Antes de ser forzada a un matrimonio sin amor, la joven Pepita Worthington consigue escapar de la iglesia gracias a una taragafe que la persigue desde niña. Rafael El Rizao, bandolero de oficio, la encuentra despatarrada e inconsciente en un barranco. Esperando entregarla a cambio de dinero, la toma bajo su custodia. En su viaje a través de las tiendas de las tierras andaluzas, ambos descubrirán la fuerza de una pasión arrolladora que cada vez es más difícil ignorar. Melodrama. Yo el melodrama esto lo llevo muy bien. Más la desgracia a los acecha. Los parientes de Pepita han contratado a la peor ralea para encontrarla y arrastrarla de vuelta al altar. El archienemigo de Rafael, al que se creía muerto, ha resurgido y busca venganza. Y el recuerdo de alguien muy amado por el bandolero se interpone entre Pepita y Rafael. ¿Podrá este tórrido romance ibérico salvar tantos obstáculos o morirá aquí hasta el apuntador? Hay un interrogante que, a menos que te lo lean, no puedes saber de qué. Y no sé, pensaba luego leer un trocito de la novela, pero si tenéis alguna pregunta, algo que se me ha olvidado decir. Yo te voy a hacer una pregunta. Y es que si tú por una apuesta escribes un libro, cuando se apueste una cosa más banal, la damos por perdida. Sí, apuesta. Es que apuesta. Hombre. Es que al apostarse de escribir un libro y tenerlo encima de la mesa... Es que a mí soy de las que se me van las cosas de las manos, sí. Por una apuesta acabé también trovando y vestida de juglar en la puerta de mi facultad diciendo rimas, así que... ¿Quieres decir que contigo apuestan nada, que las perdemos? Sí, se me van, se me van. Bueno, yo un poco señalar también de que la portada también es obra suya. Ah, sí, la he hecho yo, que también ilustro. Lo que también tiene su mérito, ya no solamente la escritura, sino también el diseño de la portada, que es interesante. Es que ya que puedo ahorrar ese dinero que me ahorro en portadas, pues mira bien me viene. Es que no te hagas que estás con el paint. Bueno, pues te me preguntás a ver si la ponemos en un aprieto, porque esto tiene salida para todo. Sí, porque yo estoy aquí. Tiene ilustraciones también tuyas ahí dentro. No, dentro no hay... Oye, es que si pusiera ilustraciones... Yo, en secreto, me girra todo lo que hace. Ay, gracias. No habla, eso me gusta. Ay, gracias. Me encanta la frescura. Ay, gracias. Es un ejemplo que encuentro que me extraña un poco el título. ¿El título? Sí, porque bien sé cómo eres, sabiendo que es innovadora y tal, pues casi como que has puesto un título clásico. Sí, es un título muy clásico. O sea, podía poner normalmente cosas como perdido en tus brazos, rendido a medianoche, besos de pasión y esas cosas. Pero, uff, que me están dando bochono ya nada más de imaginármelo ya. Ya nada más que contener al bandolero descamisado con estos pelos en los sobacos que le he puesto aquí. Yo ya... Hombre, yo para las lectoras modestas les recomiendo, mira, lo hice de forma que si le pones una tira de esparadrapo lo puedes tapar todo y así puedes mantener la dignidad un poco en público por si lo lees y te da fatiga. Yo paso mucho, paso mucha fatiga repasándolo porque llego a ciertas escenas y digo, Dios mío, que esto se lo leyó mi madre y se lo leyó mi... Y luego digo, Dios mío, que se lo leyó mi suegra, ya me quiero morir. Le preguntamos a tu madre qué... Yo qué sé, pregúntale a mi madre, mírala, mírala. ¿Cómo te sentiste tú cuando leíste el libro? Encantada de la vida, ¿no? Vaya. Las escenas de Mara se las tapé con una tira de fiso, así. Me pilla dos páginas. Y cuando ella estaba así, claro, porque me dice, libertad, ¿qué era esta palabra? Porque a mí era una palabra que sí que yo lo reconozco, era un poco rara, me la saqué de por ahí. Y digo, ostras, si está por esa palabra, es que dentro de poco va a entrar en la escena de intimidad. Y digo, ostras, ¿y ahora qué voy a hacer? Me sube un calor por aquí, por las orejas, la veo que deja el libro, se va a preparar la comida y yo, este momento, voy a por el fiso, le pegué así las páginillas. Y cuando llega mi madre, llega ella tan ansiosa, abre el libro y dice, oye, oye, ¿qué pasa? Que no se despega. Y le ve así saliendo a los marcapáginas, a los cachos de fiso y dice, eres tonta. Y me quita el fiso. Yo intenté conservar su pureza mental, pero ella insistió. ¿Esto quiere decir que eso no es para los mayores? Bueno, depende, depende de los mayores. Es para todos los públicos. Lo que no es para niños, porque bueno, a los niños tampoco les interesan estas cosas. Los niños ya saben de todo. Hombre, sí, pero no es necesario que aprendan a decir cosas como obelisco de la pasión y pestorales de acero. Entonces, pues, y bueno, yo es que como lo exageré tantísimo, pues luego estoy ahí repasando ciertas escenas y me quiero meter en un agujero y no salir hasta el año que viene. Pero bueno, ya lo he hecho pecho. Hombre, yo creo que tienes que estar satisfecha y no conderte en un agujero, porque visto lo visto, no. Yo lo tengo muy claro. Si he tenido cara dura para promocionar este libro y presentároslo, yo creo que ya los demás van a ser fácil comparado con este. ¿Habría alguna referencia a nuestro terreno? Ay, sí, 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 sí. La novela esta transcurre en un pueblecillo de Sierra Morena a principios del siglo XIX, cuando en la época de Carmen, de Próspero Meribé, cuando los majos, las majas, los bandoleros, y transcurre en Semana Santa. Teniendo en cuenta que con esto de las cofradías, los piques, los tronos, que si pasamos nosotros primero, que si pasáis vosotros después, los curas, los politiqueos del pueblo, pues todo eso se mezcla con la historia de nuestros personajes, la gente, la picaresca, la aburricia de alguna gente, otros no. Y todo eso se mezcla y yo he tenido muy buenas críticas de gente andaluza, de gente que a lo mejor estaba estudiando en otros sitios y decía, ay, es que me entró morriña leyéndolo porque, claro, lo escribí también con eso. Que ves tú, eso no lo tenía ninguna otra novela que he leído, porque como todas eran en Inglaterra o en Arabia o cosas de esas, pues por lo menos una que haya en España. Entonces, sí, sí, reconoceréis cosas muy andaluzas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, a ver, porque ya que la gente no pregunta, ya te preguntaré yo. Mujeres, decís. Te informa de que tienes una firma de libros en la librería. El día 24 de este mes, de noviembre, tenemos la firma y venta del libro. Bueno, ahora sí queréis después, estos también están a la venta, pero la firma y venta oficial es el 24 en la librería Sol, esta que hay en la carretera, de 5 a 8. Y allí también estaré yo aquí presentando un poco, respondiendo a preguntas y allí se está esperando a que vengáis y me deis un poco de amor. Esa es la oficial, la que pasa por los controles de Montoro. Sí, 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 tenemos allí a la policía, los guardias civiles, ahí, control de alcoholemia en la puerta. Tenemos que contratar camareros. ¿Has hecho referencia a paisajes y anécdotas de España? Sí. ¿Es que has leído la novela, una que se llama La campana? No, no he leído La campana. Es una pena. Yo no puedo decir que las plagias. No, plagias no, hombre. Aunque teniendo en cuenta que vivo en ella, pues... Ningún escritor dice que plagias. Hombre, hombre. Por eso es el honor de no haber plagiado el poder decir que plagias. Y... Bueno, ¿algo más? La creación yo siempre la he entendido como un acto... Pues... Placentero. Sí. Lo digo agarrando para la Biblia, ¿síntes tú? Que dice Dios que hace el mundo y que descansa y que para contemplarlo y ve que era bueno lo que había hecho. Sí. Yo creo que el crear, pues, provoca un placer inmenso en el autor. Bueno. Y otras veces, pues... Otras veces... Es terrible porque no acabas de plasmar lo que sientes por dentro. El problema de escribir y pintar y hacer cualquier otra cosa es que piensas que esto lo vas a compartir y dices... Tengo un público al que... Y tengo que llegar a unos estándares. O sea, tengo que no tratar al lector como si fuera tonto. Tengo que ofrecerle algo nuevo, pero que no sea tan nuevo que parezca alguien. También hay muchos criterios, muchas expectativas que tienes que llegar a ellas. Y llega un momento en que a veces te bloqueas. Yo, de hecho, he llegado a pasar un mes o algo así sin escribir porque me atranqué en una escena y dices... ¿Cómo escribo esto? O sea, ¿cómo lo escribes? De forma que el lector sepa dónde está cada persona diciendo algo. Que el lector entienda lo que le pasa por la cabeza a los personajes, pero no te puedes pasar de explicativo. Porque entonces ya esto es un soliloquio mental. Tienes que despertar la emoción que despierte cada escena. Escena triste, escena romántica, una escena peligrosa. Tienes que hacerlo, pero sin sobrecargar al lector. Utilizas comparaciones que le metan la imagen en la cabeza, pero que a la vez no lo saquen de la escena. Es como hacer malabares. Escribir un libro o cualquier otra cosa es hacer malabares. Y cuesta trabajo, cuesta trabajo. Es como un parto, cuesta trabajo, pero al final dices... Mira qué bonito mi niño, aunque esté aquí todo pegajoso y mal hecho. No soy la más indica para hablar, puesto que todavía no he parido, pero me imagino que es un poco así. Y en plan, mira el otro colorado, qué bonito, que nadie lo toque. Y luego dices... Cuando ya lo has terminado, tú te dices, bueno, por ahora puedo descansar. No. Luego tienes que revisarlo, quitarle faltas de ortografía, palabras que te repiten. Luego llega el ataque de los gerundios. Te das cuenta de que tienes gerundios por todos lados. Es un constante revisar y revisar. Al final acabas empachado de tu propio libro y no puedes mirarlo. Lo tienes ahí tirado. Le dices a un amigo, por favor, por piendas, léetelo tú. Que yo ya es que lo veo y me puedo recitar los renglones de memoria. Pero al final es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio porque dices, es contra, es que lo he hecho yo. Y más cuando ya lo compartes con la gente y pasados los nervios de decir, Dios mío, ¿le gustará? ¿No? ¿Me lo tirarán a la cabeza? ¿Me enviarán bombas a mi casa? Dices... Y luego te dicen, no, tío, me gustó mucho. Me emocioné con tal escena. El personaje este me gusta. Y la verdad es que es una de las mejores cosas que hay para una persona que crea. Tú lo sabrás que tú escribes y... Yo lo que sí creo es que, bueno, esto es un parecer mío. Como eres un poco principiante en todas estas cosas, pues que a lo mejor se te va la mente más al público que te va a leer, ¿sabes? En cuanto que tengas más rodaje y hayas pasado por esta etapa, seguro que escribes y te da igual. Lo que tú quieres es sacar lo tuyo, lo que tú sientes, lo que tú creas, lo que tú inventas... Y ya está. Y que el público haga lo que quiera. Sí, a lo primero es que te preocupa mucho. Es la fase adolescente de todo. ¡Ay, Dios mío, ¿qué pensarán de mí? Y luego llega a la fase universitaria que es como, ¡Ay, Dios mío, ¿qué pensarán de mí? Pero más o menos sabes cómo lidias con ella. Y luego llega a la fase adulta que yo escribo. Y yo todavía estoy un poco en la fase universitaria, ¿vale? Como te dicen, me parecen muy maduras, ¿eh? Bueno, una... Hace una lo que puede. Cuando, de alguna manera, entramos nosotros, la Asociación Hermósita, a colaborar con ella, porque es muy tímida, la chica es tímida. Entonces, no sabía cómo enfocar esto y nos prestamos la asociación en ayudarle para que pegara este primer paso. Muchas gracias. Un paso importantísimo. Y la madre me la vendía como muy tímida y muy callada. Y yo cuando la vi digo, pues, la entiende la madre, ¿sabes? Mi madre la pobre se ha... La madre no la conoce. Se ha paseado por Todurcala, pobre, muchas gracias, mamá, ahí. Llamando gente, pegando carteles. Y yo, mamá, pero es que me van a decir que soy una cochina, ¡que eres tonta! Mi novio igual, pobre hombre, muchas gracias, Manolo. El apoyo. El apoyo. Bueno, ¿nadie pregúntalo nada más? Sí. Venga. Con lo que está que es tu madre en el tema, te habrá ayudado a terminarlo, ¿no? En realidad, ella me transmitió su sabiduría cuando yo era joven y luego ya una... La imaginación desbordada que se ha ido nutriendo con novelas románticas. No le ha hecho ningún porrón ni nada de eso. No. No, ella... Yo estoy más pudorosa que ella. Ella ya, pues, lo que le pasa ya está en la fase adulta y es como... Y a ella no le da nada de vergüenza. Yo también es que tengo la imaginación muy desbordada. Y cuando me atranco, mis amigas me dan empujones y ya, para que entre todas nos alimentamos. ¡Ay, por los rubios! ¡Ay, por los morenos! ¡Ay, no sé qué, pues! ¡Ay! Pues, no sé... Dime. ¿Tienes previsto escribir alguna novela? Ay, sí, pues justo hace poco he terminado una de fantasía, paranormal, con un poquito de horror. Tienes romance, porque yo soy la tonta de los romances. ¿Tienes paranormal con horror? Sí, sí, o sea, ahí tengo, tengo, tengo ahí los ingredientes en la batidora. Y la estoy todavía revisándola porque pensaba que ya estaba, pero ahora me he dado cuenta que es el ataque de los gerundios, como yo le digo. ¿Por qué tanto? ¿Lleva por el cuarto mes o el quinto mes todavía? No te creas, la terminé hasta unas tres semanas. Estoy pensando en enviarla a un concurso literario de una editorial, la OCE Editorial. No, si me refería, como has dicho antes, que un libro era como un parto. Sí, 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 sí. Estoy ahora mismo como cuando ya tienes el niño recién soltado, pero todavía estás viendo a las estrellas. Ese libro todavía está así. Estás todavía soltando palabras soeces al techo del paritorio. Y luego, pues, no sé, dependiendo de la recepción de esta, pues lo mismo escribo más novelas románticas súper exageradas, con personajes friki, mezclados con personajes clásicos y heroínas despistadas. No, la pobre no está despistada, lo que pasa es que mira al bandolero y a la pobre se le ponen los ojos, así que... No la podéis culpar, todas estaríamos así en sus circunstancias. Ella no quería. Era guapo, era guapo el bandolero. Uf, era muy guapo. Sí, tiene que ser guapo. Es un galán, un galán, claro. O sea, él emana guapura, y la guapura es tan densa que puede untarla como mantequilla en las tostadas. Yo quiero hacer una pregunta. Dime. Ya que has tocado las artes escénicas, porque has actuado con el grupo de teatro, también pintura, y ahora pues la literatura. Sí. ¿Con cuál de ellas te quedas? Ay, pues yo no sé. La pintura es la que tengo de más antigua, porque llevo pintando desde que tengo uso de razones. Entonces, es el terreno en el que me desenvuelvo, que estoy más segura. Luego, segundo, va la literatura, porque empecé mucho más tarde y la literatura cuesta trabajo. La literatura es como la prima lenta de la pintura, porque un dibujo lo puedes hacer en dos días, en 17 horas o en cinco, pero un libro cuesta trabajo y es más complicado. Se le cansa más al público que va a leer algo que tú has escrito, se le cansa más el cerebro que alguien que ve tus ilustraciones. O sea, las ven y es como, ah, vale, ya las he registrado, no le requiere mucho esfuerzo. Es más directa. Pero los libros tienes que construirlos, tienes que construirlos como una telaraña y tienes que hacerlo bien, porque de lo contrario, la suspensión del lector se rompe. Y es como si vas al teatro y de repente ves los esqueletos que hacen los bastidores y les ves la costura a los trajes de los actores, ¿sabes? Se rompe el hechizo, entonces es mucho más complicado. Pero con los años en la práctica, pues todo se queda. Yo de momento no puedo elegir entre pintura y escritura. El teatro lo tengo como más de pasadilla. Me lo pasé bien y tal, pero no es algo que forme parte de lo que es mi vida, vida de quién soy yo, mi naturaleza. Por eso estoy a caballo entre pintura y escritura. La pintura es como el sitio al que voy y cuando sé lo que puedo esperar y la escritura es lo que estoy todavía intentando ser decente y ver a ver y tantear la agua, a ver qué tal. Porque ya sé la gente cómo recibe mis dibujos, porque estoy en internet y tal, lo sé. Pero la escritura estoy todavía muy nueva y a ver qué tal sale la cosa. ¿Tenéis más? Es una mezcla de las dos. Para entender cómo se sentiría un personaje, para meterme en su cabeza, normalmente me uso a mí basándome en lo que he aprendido de la gente que he conocido. Tanto gente buena como mala, tanto como gente totalmente opuesta a mí, o parecía. Y todo eso lo cojo, lo corto, lo pego, lo remezclo y así es como se crean nuevos personajes. Los escenarios igual, lo mismo tiro de cosas que he visto aquí, como de cosas que he visto por la ventanilla de un tren, como de cosas que he visto en la tele, en reportajes de otros países, en fotos. Es como un collage, un collage cerebral de todo lo que has visto en tu vida o has registrado, de libros que has leído, de ideas que has tenido. Todo eso lo coge, como un buffet libre, y lo juntas. Y la combinación esa es lo que hace a una historia lo que es. Entonces, es un poco de los dos. ¿Has notado muchos, muchos papeles? Bueno, papeles no exactamente porque escribo en ordenador, pero sí, eso de escribir algo y decir, Jesús bendito, ¿cómo he podido escribir esto? Y empezar a darle a la tecla de borrar y borrar y borrar. Notar que se te cae el pelo, se te arrancan las pestañas de frustración. Sí, sí, sí. Y de llegar por la noche y tener los ojos ya cuadrados de tanto escribir y cerrar los ojos y ver los renglones que se escriben solo. Y llega mi novio, el pobre, a verme por la noche. Hola, nena. Y yo, has escrito una mierda. No me sé. Manolo, nadie me quiere. Y él, ay, qué tonta, anda, no pasa nada. Tú mañana sigues escribiendo. Se quedan los mocos ahí en la manga de ejercicio. Bueno, no, no soy tan marrana, pero probablemente me los dejo colgando ahí. Pero, sí, un poco, un poco así. Es mucha frustración. Escribí en mucha frustración, pero como los escritores somos un poco masoquistas, pues seguimos haciéndolo. Dime. Si te gusta tanto dibujar y te gusta escribir, ¿para cuándo la novela gráfica? Porque yo la he que esperado. Pues, me lo está preguntando mucha gente y ya tenés que acabar haciendo novela gráfica. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! La pierda en la puesta, ¿eh? La pierda en la puesta. ¡Ay, Dios mío, no! Maldita sea, ya me han pillado ahí. Esta es como el Simón dice. Pues, voy a tener que pensarlo. Lo mismo, mira, lo mismo si hago una novela gráfica de esta. Ojalá la gente me la compra. Sí, hombre, yo tengo aquí. Claro, lo puedo poner en relieve, que se puedan tocar los pectorales del bandolero. ¡Ay! Que mala yo decíamos que a ver, ¿cuándo la peli? ¡Ay, ay! Dios mío, Dani de Vito puede hacer de pepita con una peluca. En la peluca, le ponemos dos sandías aquí en el pecho y ya está. Y sí, 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 yo sueño con el día en que mi novio y yo lo tenemos claro, le vamos a enviar una novela a Quentin Tarantino para que dirija la película. Sí, sí, el de los odiosos ocho y Pulp Fiction, ese. ¡Joder! Yo me duermo por las noches soñando que me la dirige Tarantino y soy feliz. Pues, dime, dime. ¿Qué te gusta más, cómics o libros clásicos? Pues, los cómics me gustan mucho. Me gustan mucho los cómics de The Walking Dead, Los Muertos Vivientes, esas cosas. De Sandman también. Cuando era más pequeña, pues me leía los de Aster y Ubelis, que los tenía mi hermano. Ahí empecé un poco con el cómic. Aunque normalmente lo que he leído más siempre son libros. Más que nada porque son más tochos y les cabe más historia adentro, al no tener que ocupar espacio los dibujos. Pero el cómic, claro, me gusta mucho. Son medios diferentes. Para historias rapidillas, que no quiero calentarme mucho la cabeza, quiero ver dibujos y ver caras de personajes, pues elijo cómic. Y cuando quiero historias largas, largas, de libros gordos, pues obviamente un libro. Y no sé si leer un trozo de la novela, un medio, dos paginillas o algo. ¿Qué? ¿Saleo la escena de Mara? No, 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 no. No, no, no. Es la primera. ¿Qué? Es la de la boda. No. ¿Cuando despierta? ¿Cuando despierta? Ay, Dios mío. Esta escena la he leído ya, ¿no? ¿Qué? Cuando te la llevan a la iglesia. Antes de la preparar la llevan a la iglesia. ¿Cuando la preparan y la llevan a la iglesia o cuando se despierta? A ver. vale, es que es que podéis dejarlo, no os asustéis no sale nada a ver entonces, ¿empiezo por cuando la presentaron a don Antonio el atractivo mozo o cuando ya la estaban tirando de... es que no sé cuánto queréis que lea porque ya que os queréis dormir no, pues mira bueno, vale pues esto es, pasado el prólogo tenemos el capitulillo 1, es cortito ¿vale? la prota es Pepita Washington está muy triste y veréis por qué está tan triste cuando tenía 16 años y fue presentada en sociedad, ya convertida en una belleza re gordeta, con su exuberante rizada melena oscura y sus chispeantes ojos celestes Pepita anhelaba algo que había descubierto en los libros que ocultaba en el fondo de su armario que llegaban a su corazón con la música que sus amigas tocaban en el piano quería encontrar al amor de su vida era mucho pedir tanto costaba que Dios le concediera su más ferviente deseo al principio pensó que sería fácil pobre niña cándida creyó que si esperaba y anhelaba con suficiente fuerza una de esas veladas aparecería el hombre adecuado y el fuego de la pasión estallaría entre ellos tal como debía ser sus miradas se cruzarían uno en cada extremo del salón de baile entonces ella se abanicaría aleteando las pestañas y sintiendo su corazón desbocarse mientras él, gallardo cruzaba la estancia y le pedía un baile cuando se tomaran de las manos y empezaran a girar con paz de la música ambos lo sabrían no habría necesidad de buscar más y le declinó los coqueteos de sus anodidos pretendientes con la mayor educación posible convencida de que cuando todo pareciera perdido su otra mitad aparecería y los solteros se emparejaron en las primeras temporadas y sus amigas fueron comprometiéndose una tras otra y la duda se fue abriendo camino en Pepita luego tenemos su padre se endeuda lo pierde todo apostando y se quedan sin nada y por un repertino infarto su padre murió sin siquiera dejar un testamento la herencia era inexistente y Pepita no sabía dónde ir sus amigas vivían lejos y ella no quería ser una carga en sus vidas matrimoniales entonces la ayuda le vino de forma inesperada gracias a una misiva que un conocido de su padre se había tomado la libertad de enviar a España el hombre se había apiadado de Pepita y rescatando recuerdos y direcciones había intentado aportar un último gesto para con la hija de su difunto amigo descubrieron que solo un pariente vivo que no le importara cuidar de ella esa es una tía que le queda hermana de su madre que es española vive en Sierra Morena y se llama Eduarda Jiménez y vive con su hijo y las nueras y las criadas tiene una casa y entonces la llevan a España con lo último que tiene consigue dinero y se muda con ellos porque a dónde iba a ir si no y Pepita en su vida ha puesto un pie en España en realidad se llama Josefina Worthington pero le dicen Pepita porque quería una prota que se llamara Pepita esto vale ¿cuán terrible fue su desasosiego cuando vio por primera vez a su nueva familia? apenas un abrazo solo los dos secos besos de costumbre entre las españolas en el caso de su tía más bien fue chocar las mejillas mientras le estrujaba los hombros con unas manos largas y huesudas forradas de anillos las risas fueron forzadas y apenas hablaron de ella los primeros días para darle el pésame y comprobar su nivel de español no sin cierta malicia todo había ido de mar en peor el acento era apenas comprensible y a menudo observaba a su tía hablar con su hijo a escondida dando órdenes mientras escribía cartas que luego entregaba a los niños de las criadas y resultó que su tía guardaba planes para ella no la habían acogido como una hija o sobrina sino como moneda de cambio se habían aprovechado de su soledad y su desconcierto para arrojarla sin piedad al centro de una telaraña que su tía había tejido con maestría para su beneficio en cuestión de semanas cuando apenas se acostumbraba al acento y podía entender a sus primos sin ponerse visca la presentaron a Antonio García aquí no me he basado en nadie ¿vale? un hombre de dinero que buscaba una segunda esposa tras enviudar ya entrado en los 50 con espaldas débiles el señor cargaba con un pandero bamboleante que amenazaba con doblar las sillas en las que se posaba su pelo gris estaba siempre grasiento y peinado en tirillas sobre la incipiente calva de tal manera que parecía que una vaca le hubiese lamido la coronilla de oreja a oreja la primera vez que la vio el desagradable hombrecillo la había repasado de pie a cabeza con unos ojos porcinos sin pudor alguno con un ámago de pánico y desconociendo las intenciones de su tía Pepita conversó esa noche con él durante la cena tratando de ser cortés e ignorando cómo la miraba igual que si fuera el postre quería demostrar a su nueva familia que podía hacerle de ayuda no solo de puertas para adentro sino en cualquier evento social sonrió asintió y esquivó los intentos de García de flirtear con ella con la pericia de toda una dama cuando se marchó Pepita creyó que se había librado de él sin embargo el viudo regresó una y otra vez la tía Eduarda entraba en éxtasis cada vez que él traía un regalo para Pepita desde mantones hasta pelladores para el cabello incluso unas medias blancas que ella se negó a usar por mucho que intentar excusarse y quitarse de su vista García tenía una habilidad increíble para encontrarla y materializarse a su lado dándole unos sustos de muerte cada vez que le hablaba al oído de pronto zumbando en Andaluz como un abejorro me está cortejando pensaba descompuesta cuando el señor aparecía los domingos en casa de la tía para unirse a rezar el rosario cielo Antonio García despertaba tanta atracción en ella como un calcetín sudado y enmohecido incluso huérfana y caída en desgracia lejos de todo cuanto conocía se había aferrado a su sueño del amor verdadero con uña y dientes pensaba la vida arrebatarle eso también se encaró con su tía y sus primos le dejó claro que no pensaba corresponder a las atenciones de don Antonio daba igual cuánto dinero o tierras tuviera ella no era un animal que usar como otro que en un matrimonio de conveniencia ¿qué pensaban hacer ante su negativa? ¿obligarla a desposarse con ese horrible hombre? ¿llevarla a arrastrar hasta un altaz contra su voluntad? pues mira por dónde eso mismo hicieron y así empieza el libro y todavía no ha salido el bandolero cuando salga el bandolero agárrate y vamos el bandolero es más guapo que don Antonio García eso lo garantizo ¿qué? venga preguntas que son gratis preguntas que son gratis pues ¿el primer libro que escribí? no es el segundo bueno primero escribí una novela bastante larga de fantasía esa la tengo guardada estoy esperando escribir la segunda parte y luego escribí un guión de cómic de 300 páginas la novela tenía 700 este libro es más cortillo y este ya es directamente el tercer cuerpo grande que escribo por así decirlo tochillo lo tengo ahí reservado el segundo el guión del cómic no salió bien pero el primero lo tengo guardado y ahora que ya se escribió un poquillo mejor lo tengo que revisar y ya probaré otra vez mi suerte con las editoriales y si no pues siempre me quedará Amazon ¿qué ha aparecido? el fragmento está está potable está eso es que es el primero cuando llegue donde hay cama ya ves para ponerle el fijo a ver a ver lo que has dicho si el bandolero quiere vender a la mujer a ver ¿para qué va a ser una y no ve? ¿para qué? a ver esto es como a ver por ejemplo uno se pide un tesoro lo vende la que va a ser a ver después ¿qué hace la mujer de gracia? la mujer de gracia pues mira Pajo buena pregunta con las noches que se lo vea usted está tomando apuntes apuntes ya para que el chat está bien claro querido sobrino mío el bandolero tú verás quería vender a la mujer porque él cuando se la encontró despaterra al pie de un barranco vestida de novia con amapolas metías por la nariz en serio es que cuando te caes por un barranco se te meten muchas cosas en la boca y en la nariz pues verás él no sabía que era un tesoro eso le viene después y como consecuencia pues ya se le quitan las ganas de venderla esa es la cosa y eso ha sido lo que viene a ser la presentación cualquier pregunta que os surja cualquier comentario estoy aquí bienvenido sea me va a decir mucho de ti porque he tenido he asistido a muchas presentaciones bueno a algunas presentaciones de libros he asistido y creo que el acto más aburrido de todos los que he pasado en mi vida en serio los actos de presentaciones de libros y a tu favor quiero decir que me lo he pasado al golpe ah bueno yo me alegro no podía imaginarme yo que una presentación de un libro después de todas las que he visto iba a ser tan divertida y tan agradable hombre es que este libro no es un libro al uso pero yo me alegro bueno el libro el libro no es un libro al uso y la escritura tampoco yo estoy normal yo estoy muy normal a favor de Antonio del último presentador de libros que hemos tenido aquí Antonio el ¿cómo le dicen a este? ese que es juez así es de iglesia que también quedó divertido ahora tú es que tiene una gracia especial eso es innato gracias yo creo que como escribas me lo dio mi mamá este libro yo se lo recomiendo a hombres y a mujeres se lo leyó un amigo de mi novio que es ingeniero telecomunicaciones igual se pasaba las noches en vela diciendo Dios mío no puedo dormir ¿qué pasa ahora? me lo decía el pobre también se quedó visco con las partes románticas bueno en su defensa diré que el pobre nunca se había leído una novela romántica y que es ingeniero de teleco eso también trabaja a su contra de los libros que has escrito ¿cuál ha hecho más te gusta? pues no lo sé todos me gustan por cosas distintas el primero me gusta porque es el que más tuve que investigar a nivel profundo psicológico porque él fue el primero este me gusta porque me divierto mucho leyéndolo y me reí mucho escribiéndolo y el último me gusta porque tiene un aire de cuento de hadas aunque claro ese todavía no lo he presentado entre los tres yo creo que si tengo que ponerme a leer una tarde un libro yo elijo este este es el que el que se traga más fácil y con el que te lo pasas te pasas un mejor rato yo creo este de momento ¿de dónde saca la inspiración? pues este la saqué de ti no es verdad y lo sabe no 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 hice esto hice esto no 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 es mi hermano por Dios no es que este señor hermano mío ¿qué? ¿cómo que no lo cuente? no esa parte no lo había destripado hombre Manu ¿qué opinión tienes de mí? el caso es que a este hombre se le tocó la carga de llevarme a mí a la universidad por la mañana porque yo conduzco como un cerdo visco el caso es que él me llevaba conduciendo a la universidad y como no teníamos otra cosa que hacíamos que hacer mientras conducía pues nos poníamos a hablar y él empezó a reírse de mi afición por las novelas románticas porque su trabajo como hermano mayor es reírse de mí y dijo otra libertad ¿y por qué no escribe una novela romántica? pero tío con bandoleros de la sierra así todo español con chorizo y morcilla un bandolero con las manos grasientas así y borricos saltando balata y no sé qué y olor a choto y olor a choto y paella y morcilla y yo que risa así se me fue de las manos aquí lo tengo de hecho en la dedicatoria te incluyo claro aquí está a mi hermano que no sabía en la que se metía pues aquí está hombre que si tú quieres sentirte identificado con el bandolero en beneficio de tu matrimonio yo no te voy a decir que no pues tú el amigo de mi novio también se identificaba con el bandolero a ver dedicatoria a mis amigas que me hicieron empezar esta novela con un noitilina y luego celebraron que esto se me fuera de las manos y acabara con un libro completo a mi familia que me hacían caso cuando les pedía que me compraran esas novelas con Highlanders los Highlanders son estos escoceses musculosos que salen que están en el norte en Escocia obviamente escocés en Escocia con faldas de cuadros y nada nada de abajo pues esos son los Highlanders que tienen una espada muy grande pues eso les pedía que me compraran esas novelas con Highlanders descamisados en la portada a mi hermano por hacerme ver las infinitas posibilidades de una historia de torrida pasión en la andalucía bandolera eres famoso tío y a mi novio por inspirarme con su glorioso esplendor y su melena larga y dorada y por animarme a escribir todos los días y por devorar cada nuevo capítulo con cara de no saca leche esto pero me chifla yo lo siento por tu hemisferio derecho sufrío en el proceso y a ti querida persona lectora quien avisa no es traidor prepárate para un viaje muy raro y no te asustes que esta no es una historia seria bienvenido al tren de bochorno yo añadí esta parte a la dedicatoria porque una mujer en Goodreads en internet se quejode que es que en las escenas de cama se reía más que otra cosa y yo pues la escribí para eso no sé es como a un número a un número de Eugenio o del martes 13 y decir que te has reído pues no es para quejarse pero bueno la gente en internet es extraña yo ahí no tengo responsabilidad pensé que era era decente avisar de momento y es a la dedicatoria hola ¿es una novela completa o pide segunda parte? de momento esta funciona sola los protas están ahí muere gente hay pasión y lujuria no voy a decir el final pero de momento funciona como una sola luego lo mismo hago alguna otra novela romántica en Andalucía con otros personajes o tal vez con personajes que hayan aparecido en este libro pero todavía es muy pronto para decirlo depende de la recepción y también digo que este libro si alguien está interesado ahora mismo están a la venta me lo he traído por si a alguien le interesaba y luego lo firmo en la firma si queréis y si no pues ya en la firma podéis venir y tal bueno también se lo puedo firmar ahora es verdad perdonadme es que estoy un poco guajadilla sabéis es que es bandolero y esas cosas me acuerdo me acuerdo de él y que también está aquí en la biblioteca por si os lo queréis sacar creo que ahora mismo está sacado pero ya lo tendrán que devolver tendrán que devolverlo y que también lo tenéis en Amazon en digital y en físico aquí y que si no os gusta mucho compras por internet os liáis con todos esos botoncicos y los spam y los anuncios de voz bueno en Amazon no hay gracias a Dios si no os gusta compras por internet nada más es que me dejéis a mí un mensaje por Facebook me encontráis fácilmente por Libertad Delgado me encontráis también en la librería podéis ir y hablar con ella ella me habla a mí y yo directamente os llevo el libro la librería son la que está en la carretera en frente de Fotos Cecilio ahí esa es mi contacto la firma la firma del libro es el libro está firmado como Adelina Rodríguez pero yo obviamente firmaré como Libertad no voy a alter ego eso es lo que vamos a hacer tú te lo leíste ¿te gustó? sé que os pasaba y la escena del lago entre todas así en franco como si fuera el mercado negro ah mira léete esta escena mis amigas también me gritaban cosas por el chat de Facebook así burra esa es mi estrategia esa es mi estrategia que os pegue la curiosidad eso se lo podéis regalar a vuestros amigos a vuestros enemigos a todos se les va a derretir el cerebro da igual a los enemigos para ser los amigos no a los enemigos se los regalan y al día siguiente se los encuentran muertos en su habitación así tieso como la película esa que la veía y a los siete la cinta esa de la niña del pozo que a los siete días te morías pues más o menos igual hombre ya también decís que esa gente que se lee mi libro se muere no es una buena estrategia de venta retiremos eso no no os da mucha alegría de vivir os alegra mucho la vida buen rato te pasa sí 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 yo creo que sí a ver que esta señora lo ha leído tú dime Nini tú vamos tal cual ha sido el acto tal cual eres pues yo yo creo que yo creo que os va a gustar bueno pues si no hay más preguntas lo damos por concluido el acto y sacad los monederos y a comprarle el libro quien está interesado también que a la gente que habéis venido en agradecimiento que os queríamos invitar a una copilla o un refresco en el bar central si estáis dispuestos que hombre que yo entiendo que estáis dispuestos que estáis dispuestos que hombre que estáis sentados callados por dos asumimos y hemos tenido a bien tener eso en cuenta que aquí en la peteja que nos siga y ya está eso era lo que quería decir que me acordara de decir ¿de la abuela? de la ave la ave muchas gracias de verdad a mí me ha dicho yo he tenido gente que me ha dicho mira yo es que no leo es que me quedo dormida pero es que me lo leí en un fin de semana pues yo me alegro muchas gracias a todos por haber venido que yo no me esperaba que viniera tanta gente voy a estar la silla si alguien no puede salgrabando si bueno un gato hola misi si verdad que si hay un gato que me gustan mucho los gatos hay un gato si muy bien un gato chuta gracias gracias espérate para ti ni de libertad a la vez y para vos vale muchas gracias por haber venido gracias